Para mi compa Machado va dedicado el corrido Saben que no es muy dejado, nunca le saca el peligro El hombre es de Sinaloa, es todo un gallito fino Al cien está con la gente, de allá de Pueblos Unidos Así como siempre he estado, con los de Estación Obispo Lo respaldan los Guzmán, saben que es muy decidido Le da gracias a sus padres, por guiarlo por buen camino A trabajar lo enseñaron, desde que él era muy niño Con el transcurso del tiempo, a California ha venido Cuida muy bien de sus hijos, y de su esposa querida No vayan a mencionarlos, ponerlos en mal un día Porque mi compa Machado, por ellos él da su vida Visteando con sus hermanos, con Lupe y también con Carlos Saben que cuentan con él, con gusto les da la mano Machado en muchas partes, por muchos es respetado Trae una cuarenta y cinco, bañada en puro oro Es la que lo ha protegido, la que lo cuida de todo Vesteja con su compadre, cuando sale un buen negocio Hay un corrido que viste, como en verdad es Machado Con el grupo decididos, también anduvo tocando Pero ya se retiró, se dedica a otro trabajo Machado ya se despide, se va a disfrutar un rato Adiós lindo Sinaloa, también Sierra de Durango Les mando un cordial saludo, a los que me han apoyado Gracias por ver el video